Padre Agustín es muy terco. Capricho ese de hablar con Enma antes de casarme. Carlos, creemos que se hagan. Es que no sé lo que quiere. Legalmente está todo en orden. ¿Qué ha pasado? Ya vamos a comenzar. Mira que yo voy a llevar a Gloria al altar. No, todavía no. Senta que ahora al padre Agustín se le antojó hablar con Enma antes de casarme. Es absurdo. Ni tengo que hacer algo. Enma jamás va a venir a hablar con el padre Agustín. Por eso tengo que convencerlo que me case sin hablar con ella. Capricho yo no entiendo nada. Yo lo que quiero es casarme con Gloria. No entiendo por qué todo está en contra de su matrimonio. Bueno, ya todo está en su santo lugar. Lo único es que... No quisiera casarlos sin antes hablar con Enma. Ay, pero ¿por qué, padre? ¿Qué pasa ahora? Bueno, lo más sano, Gloria. Mira, yo quiero advertirle a ella que... Que deje en paz a Salomón. Que ustedes dos se casan con... Con todas las de la ley y con la aprobación de Dios. Mira, lo que sucede es que conociéndola como la conozco, capaz y se presenta aquí a arruinar la ceremonia. Ay, padre, yo... Conociéndola como la conozco, esa no va a estar pisando los talones. Y... ¿Y qué pasa entonces si ella se esconde? Y si a propósito no aparece nunca, ¿qué vamos a hacer? ¿Entonces no me va a casar? Bueno, vas a tener que hacer algo con tu antes, Salomón. Ya Gloria está esperando desde hace rato y están diciendo por ahí que no es de buen augurio que la novia esté esperando tanto. Cordelia y yo vamos a ir a hablar con ese cura. Y le vamos a inventar que Enma se fue carora, deprimida o algo. No, no creo que se van a ayudar. El cura no le metió. Mire, 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 jefecito, lo importante aquí es que usted se case con Gloria. Y como en la guerra y en el amor todo se vale, una mentirita blanca no lo vaya a llevar al infierno. Lo único que quiero es casarme con Gloria de la manera que sea. Entiendo la actitud del cura. Bueno, jefecito, entienda que el cura no solo quiere pruebas espirituales, él también quiere pruebas terrestres. Y usted me va a perdonar, jefe, pero ya Gloria tiene súper comprobado que usted la adora. Bueno, no solamente ella lo sabe, Cordelia. Nosotros sabemos también que Salomón la quiere mucho. Yo me tengo que casar con Gloria hoy. Y usted me va a perdonar, jefe, pero ya me va a perdonar, jefe, pero ya me va a perdonar. Chama, el padre Agustín me tiene azul. Dime tú dónde carrizo vamos a conseguir a Emma. No, vale, está empujado. Y si la conseguimos, mira que ella va a venir a hablar con el padre para que yo me pueda casar. Ay, le para que sí, chama, pero tú tranquila que sí se apunta de patadas y kung fu la llevamos. Pero de que va, va. Chama, ¿y qué te pasa? ¿En qué piensas? Chama, estaba pensando en la noche del 3 de enero, cuando mi tía de Altagracia se iba casada. ¿No será que las cosas se le complicaron con mí y por eso fue que todo salió mal? Ay, yo no sé, chama, pero yo lo que quiero es matar a ese pueblo. No, Gloria, tú te volviste loca. ¿Qué vas a hacer tú allá afuera, chama? Quédate aquí y yo voy y busco a Salomón. Miquela, estoy empezando a preocuparme. Tengo una sensación rarísima. Chama, quédate tranquila. Mira, yo voy y hablo con ellos. Y bueno, si no es en esta iglesia, nos vamos para otro pueblo. Pero tú te casas hoy, amiga, así que quédate tranquila. Ya yo voy. ¿Qué pasó, Sebastián? ¿Qué te pareciste todo hoy? ¿Está pasando algo mal? No puede ser que yo vaya a hablar con la culabra venenosa de Imafra. Porto, tú me trata de comunicarte. Si el cura no habla con ella, no me va a casar. El cura tan necio. ¡Ay, te odio, Ima! ¡Te odio! Bueno, bueno, bueno. El cura siempre ha sido así. Necio, fastidioso. Bueno, bueno, metiche, pues, metiche. Así que tú insistes, utiliza tu ingenio para que Ima pueda llegar hasta la iglesia. Por favor, Sebastián, no me tortures más, ¿sí? Dime una buena vez qué es lo que quieres. Profesionario, déjelo abra. Pues no, 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 no lo voy a abrir porque cada vez que lo hago, lo único que hago es ver cosas horribles. Y hoy es el día de mi boda, Sebastián. Hoy es el día de mi boda y no me da la gana de que me sigas manipulando y me sigas mostrando cosas horribles. ¿Por qué? ¿Por qué no te le pareces a tus hermanos? Ellos, ellos, ellos tienen algo que ver contigo, yo no. No, Sebastián. Chica, chica. Mira, ya todo está listo, mira. Marcos, Marcos dice que, ¿por qué no hacen Salomón y tú su boda solos? Total, ya Salomón y tú están casados por el civil. Lo que tienen que hacer es ir al altar, jurarse a un amor eterno y yo estoy segura que Dios le va a dar su bendición. Ay, sí, amiga, ¿qué tal? ¿No te parece así súper romántico? Ay, bueno, a mí me parece bien, solo hace falta que el cura, el cura lo pruebe. Hasta que Egma no aparezca, la ceremonia no se efectúa. Esto no es un juego, señores, es un sacramento y la iglesia se regla. Ay, pero padre, no sea así. Mire, si usted los casa, a usted lo van a certificar, por favor. Padre, por favor, solo son unos jóvenes que quieren mostrar su amor delante de Dios. ¿Acaso no es eso lo que significa una boda? Ya dije que no, están blasfemando en la casa de Dios. No hay matrimonio y se me van ya. Lo siento, hija, pero el bochinche por hoy se acabó. Voy a cerrar la iglesia. Ay, no, padre, por favor, por favor, por favor, no sea terco, vale, tenga compasión. Dije que se fueran, vamos, por favor. Tú, Gloria, ve y te cambias allá atrás y luego sales por la puerta de la tierra. ¿Tú quieres que yo abra el confesionario? Está bien, está bien, está bien, yo lo voy a abrir. Yo te voy a complacer. A ver si... A ver si... A ver si una buena vez me dejas en paz. Y me arruinó. Y me aparece en paz. Bueno, señores, la iglesia está cerrada, por lo tanto la boda no se va a ser igual. Yo no pienso seguir jugando al matrimonio porque esto no es un pueblo y la iglesia no se va a hacer. Madre, que no voy a hacer más. Tiene que casarme. Usted más que nadie sabe lo que yo siento por esa mujer. Madre, yo la adoro y yo le prometí que hoy nos casaríamos. Madre, padre, usted tiene que casarme maldita inmortal y no con el amor. Mire, padre, sí, yo soy un feo, porque mi jefe, Salomón, se corta las velas por gloria. Mire, padre, con todo el respeto que usted se merece. Pero yo creo que esta vez se pasó con esta pareja. Ya dije que no, don Paolo. No insisto. Madre, la iglesia está cerrada, así que por favor, vaya. Padre, con el perro de monstruo. ¡Padre! No puede hacerme esto. Tiene que casarme, por favor, escúchame.